La noche fue una locura, mañana es otra aventura, quizá el pasado me olvide de hoy Yo no necesito bajar, me pido la gente en cabeza, solo me va a dar mi camino Yo no necesito bajar, me pido la gente en cabeza, solo me va a dar mi camino